... En pleno casco antiguo, en el Pradillo, encontramos la hospedería Zacatín. Hoy queremos conocer cómo fueron los inicios, precisamente, de Zacatín... ...y a qué se dedica la actualidad. Pues sí, pues nosotros, esto lo compraron mis padres en cuestión de los años en el 62, en el 72, 74... ...por ahí ya montó mi padre lo que fue la primera pensión de aquí, que era la que era porque era todo lo que había eran fondas y eso. Y ya montaron el hostal y pensión, que era lo que había en el carácter de hoteles. Estaba la pensión u hostal, un año había hostal, otro año había pensión. Aquello era de turismo, era Marta de Rey, pero bueno. Cambiaban sus letreros, tenían sus letreros, y entonces iban ellos así. Y después ya nos quedamos, le hicimos la reforma también al bar. Ya la cambiamos yo y mi hermano. Después ya, al falta de mi hermano, ya me quedé yo solo con el bar. A partir de los 20 años, más o menos, ya me quedé yo con el negocio y me hice yo cargo del negocio. Y a partir de ahí ya, fue sucesivamente renovaciones, tirarlo, hacer lo nuevo, cambiar cartas, matar restaurantes. El restaurante antiguamente estaba lo que era en la primera planta de las habitaciones. Seguís a ver una cocina grande que tenía mi madre y mi hermana y nosotros. Pues de ahí viene toda la descendencia. Y ya llevamos a la fecha de hoy. Llevamos por 52 años, 53 años con el negocio. Tú has echado los dientes aquí. Aquí. Los dientes, las muelas y todo. El Zacatín se ha ido fraguando a lo largo de cinco décadas como un negocio familiar. Primero como bar y después también como pensión. ¿Cuáles son los planes de futuro? ¿Los planes de futuro están? Bueno, planes de futuro ahora mismo estamos todavía manteniendo, ¿no? Seguir con el negocio. Un negocio bonito al que le gusta. Las generaciones que vienen detrás no sabemos lo que quedará, pero... Porque son... Esto lo que tienes en tu casa todavía no lo quieres hasta que no te das cuenta. Entonces estamos esperando a ver si se ilumina. Y también unos son más grandes, otros son más pequeños. Cada uno lleva un sistema de vida y una distancia al que hay. Pero vamos, volvemos, venimos. Y estamos a pensar a ver lo que deciden. En plantillas generales estamos... Aquí en cafetería están dos personas. Para cafetería y restaurante. Después tenemos otra persona para lo que es en las habitaciones del hotel. Después ahora mismo tenemos una persona en la cocina y yo que estoy en cocina también. O bien echando una mano donde haga falta. Y mi mujer que está en la recepción. Somos seis los que estamos ahora mismo. Ahora una temporada baja y estamos seis. Ubicada en la calle Pradillo, esquina con San Ignacio, la hospedería dispone de 14 habitaciones con un cuidado estilo rústico. Estilo que se extiende también en el bar y el restaurante. Juan, de reciclarse, sobre todo a nivel culinario, a nivel gastronómico, es algo también que tú no quieres abandonar. Que siempre tratas de ir a alguna feria. Sí, por supuesto. No es solo las ferias, sino son talleres. Porque una feria es para ir a ver y disfrute. Entonces nosotros, yo me reciclo yendo a... Por ejemplo, vamos a Madrid Fusión ahora este año. Voy a Madrid Fusión a hacer varios talleres allí. Con algunos de los cocineros también famosos. Pero sobre todo, no es solo decir que voy a un taller. Tiene también muchos cursos privados. Que también se hacen, se renuevan en cocina, se renuevan en hostelería. Después tenemos talleres particulares que hacemos. Cosas que hacemos entre algunos amigos de restauración y cocina. Son cosas que vamos sacando. Y siempre tienes que tener una formación directa e indirectamente. A través de cursos online o cursos de escuela. Que siempre valen un dinero. Es que todos decimos, vale un dinero. Pero si te gusta, lo gastas. Y reciclarse o morir, ¿no? Hombre, reciclarse siempre. Porque es lo que siempre hemos hablado. No venimos a comer huevos con patatas todos los días. Es que es lo más rápido y lo más fácil, ¿no? Y no son solo los platos típicos los que son de aquí de la zona. Sino que tienes que ir averiguando platos diferentes. O cómo hacer estos mismos platos de otra forma diferente. Que es los mismos aditivos, los mismos productos. Pero con unas concentraciones, unas reducciones o formarlos de otra manera. Algunas veces depende de la ocasión y los platos que sean. El gusto culinario de las alcaldes ahí no es un poco difícil y diferente. Porque en Alcalá queremos lo que tenemos de afuera. Pero lo de afuera lo que pasa es que después no sabemos apreciar lo de adentro. Porque nos pensamos que lo de adentro siempre lo tenemos probado. Y siempre queremos innovaciones. Vamos a la novedad, a la diferencia. Pero no sabemos distinguir de la diferencia de aquí con la de afuera. ¿Puedo ser igual de buena o mejor? Igual de buena o mejor, siempre la hay. Sí, yo tengo los desayunos, la tiramos bastante bien. Y después lo que es algo de tapeo. Al mediodía que ahora baja un poquito por el casco antiguo. Porque ya se ha promocionado de otra manera el aparcamiento. Y ya es como siempre se dice. Que ya si podemos ir a un sitio que podemos ir al servicio. Hasta con el coche, allí nos ponemos. Y entonces es lo que te digo. Pero que sí, que nosotros seguimos con el tapeo del mediodía. Las raciones se han bajado ya por aquí un poco por arriba. Por el tema que te digo. Y nuestros menús. Nuestros menús, nuestros desayunos, lo fuerte y las cenas. Hospedería Zacatín te atiende en calle Pradillo II de Alcalá la Real. Tienes toda la información necesaria en su web. Hospedería Zacatín punto com.